Cortamos acá para seguir trabajando con esta de acá atrás Con esta, esta me parece que nos sirve esto ya Y teniendo esto, a esta altura ya podría ser una primera rama esta, ¿no? Esta, acá tenemos una No, esta sería una No, esta no, esta también la tenés que cortar Acá, mirá No, pero esta la podés cortar acá, ya tenés el brote Yo cortaría todo ¿Lo dejadís chiquito, chiquito? Sí, yo cortaría acá Ahí Corto acá y espero que brote, que me salgan brotes Entonces a los humos le puedo llegar a... Ah, o sea que este no, 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 no Estoy hablando del perro entonces Me voy al ángulo de plantado Y trataría de darle un movimiento Esto a penitas, esto vuela todo Y tratar de buscar el árbol que brote de vuelta de por acá Pero está bastante flexible, si no querés doblar, ¿eh? Este no, este tampoco, pero este sí Este sí también está flexible Este, este a coda Sí El último no se le trataba de sacar un acodo primero y después cortarlo, ¿no? Si lo cortás y lo pinchaba, va a enraizar ¿Seguro? Sí Por agarrar Igual ya se va con una raíz, porque está acá la raíz Y por pasar acá el diagonal y para darle un movimiento Y por eso te queda ahí una mínimo de para ya pincharlo Sentate vos que ya me puse en el medio y no debo A ver, vamos a cambiar otra vez Yo lo que había pensado era cortar acá Pensaba cortar esta Separando de acá Y trabajar con esta Y este con un otro árbol de plantado Es trabajar esta primera rama Comenzar un brotecito Y este con un lápiz para arriba Y para ramificarlo Él no ve lo que vos ves Vení, parate a este lado y mirá lo que es lo que es lo que es No me quiero acusar Así Porque vos te quedaste con esa varita atrás que no vas a hacer nada No, no, la vez te dejé sacarla Esta Ahí tenés mejor Pero por eso, esta tiene una rama ¿No? Esta tenía como primera Claro, yo pensaba hasta cortarla acá y usar este brotecito para seguir más Pero está el lado de adentro ¿Eh? Claro, no no va para arriba Hay que ver hasta dónde Hasta dónde se puede doblar, claro Sin desgajar la idea Sí, a mí me gusta ese diseño Acá tenemos una Este está re bien ahí, la acomodada Sí, bueno, yo te lo retraigo seguramente va a seguir brotando Este sería cortarlo por acá Entonces, ¿Arrancamos? Sí No sé, no me metes A mí es de él, ¿eh? Es de él Sí Vos vas a hacer todo esto Pero ya tenés que tener el diseño en la cabeza Claro Tres años Por decir algo Sí, uno siempre va a un futuro O sea, yo veo cómo voy a poner la rama Y ya me imagino por dónde va a brotar Ya tengo que ir evaluando Dónde puede sacar un brote Qué ramita voy a tener Ya viendo el diseño O sea, la idea es siempre esa De acá Hacer esto Sí El ángulo de plantado es este La rama sale, el ángulo sale hacia un costado Y vuelve para arriba Vuelve y se va con este Y esta la usamos de rama Eso sería sacrificio Después No, pero acá no puede descansar No, acá no puede descansar Ah, porque no crece En esta no Bueno, lo primero que hay que... ¿Cómo andás alambrando? A ver, que vos cortás Bien Bueno Voy a buscar algo y te voy a... Ponete una conexión de alambre Con esta rama Y con esta Hasta acá Alambre de cuánto? De 3 milímetros por lo menos Así No pensé traer el... Este, ¿porías 15,5? Ese es 12,5, muy fino Este es 12,5, muy fino A ver, fíjate a este A ver si le sirvo A ver si le sirvo Porque yo vine pensando en este Y traje alambre chiquito No pensé en este Este es flexible Este es el domestic Es el domestic ¿Por qué lo pintan así? Es anualizado ¿Es? Anualizado Se piste tinte Se agarra color con electricidad Uno, dos acá Se le pone electricidad y un ácido Ah, mirá Y la reacción química hace el cambio de color Pero mantiene todas las propiedades Esto es igual No, yo estoy reciclando todos los alambres Ah Claro, pero yo no... ¿Va, ponés? Todo lo que saco lo reutilizo Ay, sí Te pones el corro, te pones cómodo Y alambrando Tenés que alambrar Esta rama Sí, esto hasta acá Con esta Hacé la conexión desde atrás Y vas enroscando ¿Está para cortarle las hojas ahora el jave? No No, no, no Vamos a ver qué tenemos por allá mientras el alambra ¿La dejo entonces tirando? ¿Que siga tirando? No, le podemos quitar algunas hojas si querés Pero vos fijate cómo creció esta hoja Mirá Esta Cómo va creciendo Cómo creció esta Qué diferentes que son Porque estas son como hojas juveniles Son las primeras que salen ¿Sacamos las juveniles? Si, podríamos quitarlas ¿Sí? Sí Esperá que te pase una tigre ¿Tienes ahí? Sí Qué lindo el equipo que se compró Un muchacho ese de No sé quién es Uno de los chicos que compraron Ah, Iván Esto es Dejale a penitas ¿Ves? Como para que por el brote axilar Salga alguno Porque no se ha secado ninguna Sigue estando ¿Cómo se llama de nuevo? Ese es el braqui El chiquito se los dejo Los chiquitos los dejo Sí ¿Esos de abajo? ¿También se los saco? Tranquila Están bonitas Sí Tiene un montón de brotecitos ahí Y tampoco los quiero Estarbrular de abajo Entonces ahora Estos también Fuera Fuera Y esta está llena de higos Impresionante Es más, yo le di el esqueje Este le era una herramienta así Pero no más Si tenés higos Y ahí creció y ya está lleno de higos Esta lo que podés hacer Puedes poner un alambre Apenitas Poner un alambrecito Y apenitas Dale un poquito más de movimiento Y a medida que paso un mes Un mes y medio Y lo paso un poquitito más Tengo dos, va a estar, mirá Sí, más gruesito Y la dejo vertical La dejo vertical o le doy forma Dale una formita ¿Te parece? No tiene apenitas Solamente hasta acá No, no, hasta acá No, no, hasta acá Recordame tu nombre Jorge Jorge Vamos a ver Cómo está alambrando Jorge ¿Puedo agarrar de esta? Sí, de lo que quieras ¿De acá me dijiste? Sí, más o menos Por ahí Mejor haz que agarrar bien fuerte Desde acá Y suave Y que no se te mueva tanto Ya tiene un par de arbolitos El próximo espero que vengan las Lauras Que venga Carlos Las Lauras Ahí está bien, ¿no? Silvina, Alicia Silvina, Alicia Mati Mati es un montón Mati es un montón Más de un año Sí, fácil Siempre venía ¿Tienes que te doy la primera vuelta de abajo? ¿Verdad? Mirá Esto lo tenés Ahí Y lo apretás Pero con mucha fuerza Entonces bajás esto Ahí Y quedó Pero si no apretás fuerte Esto te va a hacer esto Y te va a romper adentro Las raíces que tengas Y ahí volvés a apretar Y ahí sí ya va A ver si podés Vas a tener que apretar fuerte La base del arbolito Agarrala como vos puedas Con más fuerza Que no haga palanca el árbol Tenés que tener alambre Es medio difícil Pero ahí está Con paciencia Tranquilo Chiquitita también Es una alambradita Ahora Es lo más probable Que se haga Y este tiene una micro Es un micro Es un micro Es un micro Es un micro Y se ha podado muchísimo Si, no sé cómo hacen eso ¿Listo? Ya lo compré No, juega Como quieren poder Cortan y cortan Sí Acá, ¿no? Sí, muy bien Pinsa, pinza, pinza Pinsa, pinza Pinsa, pinza No tengo fuerza en la derecha. No, ahorita ese gatito. Ahí estamos, ahí voy para allá. Ah, lo enterré, pero... No, no le toco más porque lo quiero sacar ya. ¿Cómo lo ves, Fabián? Está muy bien. Está muy bien. Ahora lo que te dije, despacito, dale una penita. Porque un poquito más de curva. A ver, vamos a ver esto. Entonces dijimos, de cambiar de ángulo de plantado, esto tenés que evitar siempre, porque acá ahora corremos un poquito de riesgo. Cambiar el ángulo de plantado, hay que bajar esta rama y bajar esta. ¿Querés que lo baje yo? ¿Querés bajarlo vos? Me animo, Fabián. ¿Te animás? Sí, así me puedo decirme hasta dónde. Acá, ¿no? Y vos fijate hasta dónde va a dar. Con mucho cuidado. Eso está buenísimo. Que se vayan animando hasta dónde van, porque así van sintiendo. Ya que los de adentro, las que quedaban ahí, que estaban ahí, ya está. Perfecto. ¿Lo doblé? ¿Vos lo ves que lo doblé? Sí. Lo doblás. Muy bien. Un mes. Ahora esta, un poquito para allá, y luego un poquito para allá. ¿Ves? Ahí ya tenés una vez. Y en un mes giro esto de nuevo. Un poquitín más. Un poquitín más. Ahora esto le podés poner un poquito para bajarla, y que ya sea tu primer rama. ¿Con la misma o con la otra? No, con uno más finito. Bueno, ahí te voy a decir algo. Esperate. Porque ahí no estás sintiendo la rama. No, no. Con los pulgares. Claro. Está bien que uses los pulgares, pero estaría bien que vayas acá también. ¿Ves? Ahí. Porque si no, no sentís hasta dónde va la rama. Y esta habría que bajarla más. Y acá es donde desgaja. Ahí está mucho mejor. ¿Querés que cortemos la de atrás para ya limpiarlo? No, no, tranquilo. Esta tenés que doblar ahora de acá para acá. Esta tendrías que haber pasado el alambre un poquitito más adentro. Bueno, pero intentalo ahora doblar esta. De acá, como para que sea... Sí, ojo que ahí sí se puede desgajar. ¿Lo hago también desde abajo? No, hacelo desde este lado. Esto está mal la conexión. Sí, porque cuando dobló quedó mal. Sí. Bien. Pará, pará, pará. Déjame ver. No, está bien. Lo tiro a la cabeza y quedó como muy... Está bien, está bien. A ver. Eh... Sí. Podría ir un poco. Esta la te hice un poco más, pero después me vaya a sentir en la cabeza. Sí. Está. Bueno, entonces como que... Está perfecto. Encontró el límite ahí. Por la cámara. Lo que pasa es que vos estiraste mucho. Esto tendría que estar más juntito a la cuenta. ¿Querés que lo saque? Sí, sacalo y tratá de hacerlo un poquitito más junto. Por lo menos esta parte. Está acá, sacalo. A ver. ¿Estamos? Sí. Acá se desbajó casi. Está ahí al límite. Bien. Bueno. La rama de atrás. Vamos a cortar. Sería esta. Sí. Ahora yo le limpio abajo y trato de pincharla en un lado. Cortamos esa. Están. Están. Vamos. Sí. Vamos. Esto es un diario ¿A dónde tengo? Y aunque no aparezca tiene un movimiento Si, te va a salvar Mira Bien Ahora vamos a seguir cortando Mirá Permiso Cortamos esto Eso lo doblamos Cortamos acá Cortamos acá Y Y Silencio Gente concentrada Fíjate Si tu alambre es mejor Y si sacarlo No nos concentramos nunca Porque es como si fuese una radio Si, olvidate Si Si No 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 Pues No 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 y este hay que limpiar de abajo de cantidad y un poco, un poco lo podes quitar un poco de tierra para ponerlo ya en una maceta eso después si querés lo podes trasplantar cuando llegue ahora lo que vamos a hacer es poner la maceta que estaba ya torcida algo así? si, podes poner una maceta así lo quitas un poco, no le saques todo el sustrato quitas un poco para entrar ahí le pones fusolán o lo que tengas a este la idea de los coladores le serviría? para mi no como crece lento, si lo ayuda a crecer un poco más rápido el tema con el igual no tengo puestos es que colador yo no soy muy yo no he visto diferencias con la vez se seca mucho se seca más rápido todo ahí sería uy que lindo que quedó espectacular bueno, pero yo tengo un diseño ahora hay que esperarlo hay que ramificarlo ahora ramificarlo, va a brotar solo la forma ya la tiene después poditas, poditas claro, con la podita ya lo vas viendo yo ya lo vas viendo vos que a lo mejor si, la idea es hacer pinzar mucho esta para que esta se engorden un poco más y esta se mantenga no, es general esto en este, el buxu es un arbusto donde va a crecer de todos lados a lo mejor después lo que podes seguir es con esta rama de lápice o sea, la planta y eliminar todo esto que te va a quedar más finita todavía va a crecer en largo y ahí empezás a ramificar y demás total, las dos primeras ramas las tenés acá podés sacarte otra ramita tenés alguna espalda también espalda para acá este sí, lo que hay que hacer es girarlo ahí, que te quede en paralelo es como la aralia también que la cortás y brota después y sube, está alambrando un fino de limón y acá, David, como lo dejo así o lo, donde, para donde lo bajás y le das, apenitas un movimiento por aquí y esto lo dejás esperá, después de la primavera cortamos y va a volver a brotar pero ella tiene su base tiene su vuelta ¿este sí va al sol? yo sí va al sol todos los demás van al sol menos la pequeña esta la salea la salea va a la sombra ahí está su se scratché el problema espero ver alambrado como corresponde bueno, vamos con el pico estás tan ansioso con el Natal no, no querés que pasiga con este ya lo que ya no querías no, este lo voy a esperar, me parece le dio miedo no quiero decidirlo, por lo menos no sé qué lo voy a hacer está bien pero este sí este ya le tengo ganas pero veo que está bastante bien tengo como un nuevo trabujito abajo me gusta que está con esto o sea, creo que es muy icónico bueno, si rompo, 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 eh ahí doblamos, eh pero qué vas a hacer, Sue? me iba a dar la forma acuérdate que tenés una parte recta abajo no podés dar muchas formas a eso ahí estoy con vos no, 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 no vengo para acá con vos qué pasa, Sue? vos tenés tenemos una parte muy recta y si vos le das una curva esta no coincide lo que sí querías hacer es cera esto y ahora estás alumbrando me del revés porque ahora hay que girarla entonces es lo que le hace alambre porque si yo giro para allá aflojo el alambre claro este es un ficul si el ficul se toca ahora no no, no, pero ya no podemos diseñar siempre alambre para ese lado está bien y yo lo que haría sería acá continuar con esta primera, segunda esta muy linda esperemos el maestro la razón ahí te ponemos al alambrecito así la acomodás es un cese muy lindo también y voy a irme a la vivero a ver si lo uso allá esto y si no, tengo el estímulo de un vivero ya vivo ahora están en precio 155 y 113 ah, no pero mi hermana también en Santa Fe es moreno cada uno después tenés otro que está más mullidito que son para jardín mil en la 14 y mi treno la Santa Rita es 154 pero está bueno tiene precio pero mi hermana vive en Santa Fe es moreno para el movimiento penita y yo vivía ahí y nada más no le hagamos más nada pero ya casi 8 años yo me moré ahí cuando tenía mi hermana yo soy un maderín tan padre si, decime porque yo ya sé lo que va a daría con eso yo ya lo incliné así bueno cortaría acá este sería el nuevo ápice y tendría primera segunda y la espalda perfecto pero no sé inclinarlo y por lo que pasa es que tenemos una raíz acá que habría que cortar si la inclinaste va a quedar la raíz para arriba y trataría de bajarla si la llegaba y si no la salía está bien está bien porque está armadito o no si, si debes cortar esa razón por arriba eso si por ahí yo le hago si un acudito ahora ya no es que no es la época cortar si podés cortar no podés cortar ahora yo pensé porque yo tengo unos grandes cortalo yo pensé a podarlo y a podarlo no a verlo ahora no no, no, ahora no de última manera hacerle acá al guitarro hacerle un acudito y cortar después acá y yo con la cosa bonita y vas a tener paciencia para tener todos los acudos que no se te hizo bueno bueno, genial tengo un bebé jamón tiene una clase pero atendé que ese es el último momento se va a llenar la cosa se va a llenar la cosa se va a llenar rapidísimo escuchame voy a dejar hasta primavera no, está muy bien la visión está buenísima al final hay que tener buena visión no, está genial bien, buenísimo lo querés decir que nosotros no tenemos nada querés hacerle los pinos ni vos este es porque estoy pensando en cambiarlo de esto porque esta cosa que trajo es horrible pero horrible al punto de que queda como si fuese un plástico queda plastificado cuando se moja tengo otro 5 que por lo general se cura un poco más el agua pero en este no en estos dos se queda así queda encharcado por días no, no está drenando me los van a matar por cantidad de agua los otros están un poquito mejor este seco alguna de abajo igual están todos con esto un bio 4 para no ser tan fuerte le puse 4 bueno, esto se está encharcado como voy a decir con un barro el mejor obvia el pinos ese es el problema de que se secan todos los pinos ¿por qué? Tiene que tener muchísima agua y mucha humedad y mucha sombra Y yo cada tanto le atomizo el follaje No, ese no es el para tanto En esta especie no porque no se van a alimentar No es como polímeros, no Pero acá sí, esto es barro Igual va a andar re bien Bueno, y quedó Y aparte me di cuenta que son dos Acá hay dos, se paré así y acá hay dos Ahí quedó Perfecto Que en realidad los compré por eso Cuando aquí estuvieron empecé a cerrar todos abajo Y viste que eran dos Y me llevo dos El problema es que para separar estos dos ahora No va a pasar lo mismo que aquella Claro, pero tenés que... No, es que se pueden... No sé, tenés que arriesgarte O si no será en un mes No, igual En un mes también va a estar en un mes ¿Y cortar como hiciste con aquel? Puede ser, pero aquel también puede ser que no se puede abandonar Ese es el problema que tiene en esto Son muy delicados al momento en que tocan las raíces Muy, muy delicados Ah, el tema de... Sí, alguna vez sí, las raíces son a romperse duro Exacto Igual que aquel A veces yo no tengo muchas raíces Si este hubiese sido uno solo Yo le digo, a esto lo amanezcamos bien Alambrar, retroceder, hacerle lo que quieras Y dejarlo en esta macetita hasta el año que viene Tengo tres más, igual Y si haces, digo, ¿no? Uno solo, un alambrado de uno solo Y al otro lo dejás Claro, el tema es que en cualquier caso Vas a tener que separarlos Y cortar las raíces Sí, sí, sí En algún momento tenés que separarlos O sea, que si los separás A menos, a menos, a menos Que los haga bosquecito Y ya queden así contitos Y mantenga el cepillón de los dos Así armados Sí, pero a mí se me hace Que esta especie en bosque Se van a morir todos Porque en el bosque no lo podés tener Muy encharcado Ellos necesitan mucha agua Mucho riego Y en el bosque Siempre escurre En el bosque allá Y está siempre escurriendo el agua Si no, regarlo Vamos a regarlo Tres, cuatro veces por día Y ya, es un clavo del arco Un montón de cosas acá No, lo que empezaba a armar Es un sistema de goteo A estos Sí Con una botellita Y un... Bueno, tendrías que probar En separarlos así Cortarlos en el medio Y así como está Esa tierra que le queda Poner en la maceta Aplastarlo Y al otro Por el otro lado ¿Te sois entero? ¿Te sois entero? ¿Lo compré? Como para rotar Sí, ya sé Así que Lo pensé Cuando se... Pago que tiran Este está Si, ya está Así Bueno, este lo ponemos Alambre Alambrado Lo que podemos hacer ahora Es... Alambrado Y le damos movimiento Vale Nada más Y después vos, si querés Cortás por el medio Con un ceruchito Cortás directamente Sí, yo pensaba hacer La separación En pleno invierno Bien frío Cuando no tenga tanto problema Sí, también Con maceta y todo Pero no saques la tierra Cortás acá Sí Buscar el medio Y cortar Y sacar esos dos terrones Así de tierra Así como está Envolverlos de nuestra tierra Exactamente Exactamente Estas ramas bajas No te van a servir Estaba pensando Yo pensé en Dejar esta No No, acá Lo que tenés que hacer Es alambrar esta Que es la rama grande Sí Esto afuera Y esto afuera Y esto afuera No tenés ramas No tenés ramas Lanterales Este tenés que tener cuidado Porque estará estimado Claro, no son todas Sí No, no, no Esto afuera Esto afuera Esto afuera No, le da ramas Que sacas arriba No, no, no No te iba a hacer Y de acá al más Lo que empieza a brotar Es lo que vas a A empezar a hacer A ver, lo que tenés que hacer Solamente Es una rama No, no, no Pero digo para dejarla Como en un borde De una curva En la primera Alambralo Y donde te queden las ramas Seleccionar No podés elegir ramas En esta altura Ah, ok Cuando lo alambres Y le des la curva Ahí vas a seleccionar Y elegir ramas El grande No lo puedo alambrar Solo los pequeñitos Sí Quizás vive ¿Quién te dice? Uy, eso que le saqué un montón No vivirían por el estrés Sí Por eso estos árboles Son muy delicados Hay que hacerle Se estresan con Sí Ahí está, sube Esperar y cruzar los dedos Con esto Así que, claro Vos lo alambrás Y ahí seleccionás Las ramas que te quedan Va a estar bien Con el de 3 El más grueso que tenga Cierra Bueno, y en ese ficus Lo que podés hacer, Dora Sí Es cortarte esta rama Que no la vas a usar Y pincharla Ya es quejarla Como se gusta A ver si te sale adelante ¿Quién es frío, Dora? Los tengo todos acá Digan, hola Igual voy a cambiar La corto ahora Y la pincho cuando llego a mi casa No, partela Cuando está en tu casa Para que la... Pero para que te des una idea Sí Y después esperar para el acodo Y después en septiembre Para hacer el acodo Hacemos un acodo Sí, vos sabés que yo pensaba ¿Cómo voy a sacar sube? Lo entierro todo, decía No No, no Es más El acodo lo podés hacer por acá Si querés Pero te va a quedar como una... Yo lo voy a traer acá Y lo vamos a hacer acá Bueno, ese lo va a hacer Es sube, entonces Me acuerdo Te le guste Cuando lo traigas Olvidate ¿En septiembre era? En septiembre Más o menos Sí, no, no Lo traigo acá Y lo haces Yo hago acodo de jaznín Pero es igual Es lo mismo Es lo mismo Sí Es lo mismo Aparte, si te acodo de jaznín Te salieron todos Sí, sí, sí Estoy... Llega la cara Sí Enloquecí Enloquecí Aparte, con lo que me gusta Estar bien, ¿no? Y vos sabés que en el vivero Donde voy Rosa Me regaló una rosa chiquita ¿Viste? Muy blando No, agarralo Es medio... Se está marcando por cualquier lado Así ¿Ah, se endurece? Sí, no te va a servir Se va a lastimar Ah, sí Muy duro es No, primero que aparte Estás agarrando mal La verdad Y ya Sostiene el puente No, pero es que se remarca Ah Pero no decís que es muy duro No le va a servir No, porque... Uy Sostiendo, estiendo Está marcando No lo quiero seguir A ver No, el alambre parece Rayo bicicleta Esto es de Domestic One Size Claro, mirá Se te marca ¿Eso de Domestic? Yo compré esto de Domestic Mirá que estamos usando Esto rehusado De ese estambar Alamblaste con el que te di Sí Viste Y ese que es Sí Más blando Sí Bueno, querés alambrar Te doy acá Es malísimo ¿Y eso? Sí Esperá que te doy El alambre Detrás del niño Es malísimo No, aparte Esos están bárbaros Y eso enseguida Venden todo Pero Domestic Pensé que vendían Solo estos No, venden Todo un poco Todos se los compré Claro, pero yo también Les compré a ellos No, venden los dos Venden el anorizado Y venden estos Pero no tenían En esta medida El anorizado No, sabés que yo ya no voy mal Les encargo por Te lo mandan Sí Es que, bueno Yo Les haría más barato Ir a Ocarlo Que Son caras Los Te pagaron mucho Cuando encargué En su momento ¿Pero de cuándo estás hablando? ¿Hace seis meses atrás? No Menos Menos Porque no sabía Que vos vendías pusolana Vendía A ver Y todo lo que tengo Para comprar A excepción de la pusolana Tengo una compañera de trabajo Que vive a la vuelta Ah, claro Entonces Encargo, pago Y va a ir Y se tira El tema es Que es cara del transporte ¿De dónde la traen? La traen de allá del tío Bueno, que hasta acá Tienen una bolsa De un metro cuadrado Y después a esa Esa es una solana Sí, hay que tapizarla Y separar las medidas Ah, te vienen Y tenés que bolsarlas Claro No, eso es un quilombo No, pero tres bolsas No es un quilombo Es un laburo barrio Que no te rinde Exacto Hoy ya no tengo tiempo De estar haciendo esto No, no, no ¿Dónde conseguiste el Budita? El Budita lo compré En un vivero amigo Pero hace Dos millones No sé Creo que lo pagué Algo de 500 pesos Y es un Buda ese De resina Ayer estaba mirando Me puse a ver Mercado Libre Quería ver un Un Bruce Lee Chiquitito Con los brazos así De muñequito Para hacer el enraizado ¿Viste? Hacer un video de eso 130 mil pesos Un muñequito así Chiquitito De resina Mira yo compré En enero En enero Un Buda Así Porque se lo regalé A mi hermana De material Lo compré En cierre de la ventana Y me salió 15 Y yo me había comprado Uno Cuatro Cinco Seis meses antes Porque ya ni me acuerdo Me había salido Siete Acá está 35 mil pesos ¿Querés que lo cambie Grande de material Eh 30 que lo tengo En la puerta Los Budas acá Están muy caros Está todo caro Allá hay un chico Un muchacho Que es de Vera Que se fue a vivir allá Y los hace Sí Sí Yo tengo otros Budas Abajo Y iba a hacer un molde Para hacerlo Me dieron nada Sí Llevo un trabajo ¿Cómo se hace un molde De eso? Y podés hacer Dos moldes Con yeso Y después De hacerse un negativo Ah Sí Ya entendí ¿Viste eso? Que se tiene una silicona Ah La impresora Escuchá No A mí no me gusta Primero que da esta Fortuna en luz Porque está en cantidad De horas Prendida la máquina Para hacer un poquito chiquito Con resistencia Calentario Sí Y horas Y horas Este muchacho Tiene el de silicona ¿Viste? Sí Y después Los pinta Pero Es hermoso La verdad que Hasta ahí no Lo verde No Lo verde Es medio mito Eso Que no se puede Alambrar Pero Está bien Igual Mando eso No lo vas a poder Alambrar Sí Mucho mal Tampoco Lo voy a hablar Ahora tenés que darle El movimiento Vamos a hacer Vamos a hacer Alicante Bueno esto Yo lo corto Porque no lo juega ¿Vamos a hacer Alicante? Eh sí Para que no traiga Alicante No Alguna No 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 Me apuro Es porque soy asibio Tendrías 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 que ir a mi Cazón No hay mosquitos Un polvo ¿Vos juntás bien Después de esto? Sí ¿Sabés cómo me como Fue ahora Todas las ¿Viste lo que costaba? No 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 Otra que la Erika Tampoco me sale A mí La Erika Esa es una planta Re linda Que no conseguí Otro día Y que me voy a traer Una para Esa es que Erika Acá tenés una No 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 Pero quiero que sean gruesitas Tengo que buscar alguna ¿Dónde comprar? Y yo Susy sale a pasear A la tarde Y puede irse a Puerto Madero Puede irse a Puerto Domingo Puede irse a cualquier lado Pero sí Las que hay Están así Frondosas Así para arriba Y finitas Y finitas Y el tronquito Como mucho Pueden ser Unas cositas así Sí Sí Son muy finitas Ahí te voy a conseguir Yo voy a conseguir ¿La Erika? La Erika Ah, mirá ¿De qué color te gusta? Bueno Eso tenés que evitar De que se mueva Son todos factores Claro Son todos factores Que después El árbol te los va a cobrar Blanca Y las curvas Tienen que ser Más chiquitas Más cerradas También En lo posible ¿Esto es tuyo? ¿El Olmo este? No, ese es de yo Vos cuando hacés Una curva Tenés que apretar Y girar Para el lado Que está el alambre Ok Separaste mucho El alambre Voy siempre agarrando De acá abajo Todo lo que pueda Y sosteniendo Antes de hacer El movimiento No me han querido Que se movió Te digo que con El otro alambre No lo vi Acá está re quebrado Este es el problema Que tenemos Yo ahora te voy a alambrar Este que está más flojo Este justo se partió Donde está el Sí Ahora te voy a alambrar Este Se quebró donde Ahí abajo Ahí Donde salía La otra rama anterior Se acabó Claro El tema es el siguiente Vos tenés que evitar Primero este Si se mueve Evitar que se siga moviendo Y donde lo apretás Al alambre Hacer toda tu fuerza En la base Ahí Toda tu fuerza No se tiene que mover No tiene que raspar La corteza del alambre Y tenés que hacer fuerza Con el alambre No con el árbol ¿Sí? Lo pinchás Ahora acá Doblás el alambre ¿Ves que yo estoy doblando Con mi dedo ahí? Sí Ahora Sostengo el alambre Si no te podés ayudar Con la mano Agarrás una pinza Y sostenés el alambre Y doblás Haciendo fuerza Con el alambre ¿Ves? No con el tronco Una vez que ya Le giraste eso Ya lo tenés ahí Sostenés acá Y vas girando Sostenés acá Y vas girando Sostenés acá Y vas girando Y que lo posible No se mueva esta parte Tenemos las ramas Y sostenemos Fuerte Que no se mueva el alambre El árbol Que no se resbale Tenés que hacer fuerza Por eso hay que hacer mucha fuerza Para hacer un alambrado bueno Si no después Sí tenemos problemas Mucha fuerza Sí Mucha fuerza Y más cuando son alambres De 6 milímetros Que a veces tengo que alamblar Los puníperos Es mucho Es que yo voy sosteniendo Todo esto Estoy haciendo una fuerza terrible Porque no quiero que friccione Ni que se mueva Y más cerradito Es Las vueltas Que le doy Son más cerradas Vamos abriendo Abrimos un poquito Y vamos sacando Las ramas Algunas se pisan Listo Esas ramas no me van a servir Esto es un primer diseño Siempre vas haciendo fuerza Con el alambre Por eso el alambre Es importante Que sea bueno En ese sentido No podemos usar un alambre duro Porque vamos a tener problemas Es que siempre voy agarrando La última vuelta Las dos últimas vueltas Yo las voy agarrando Y el árbol no está sufriendo Entonces no me queda flojo el alambre Porque si te queda flojo el alambre Ahí se quiebra Ahora Ya lo tengo alambrado Vamos a hacer Las vueltas Siempre tratando de aprovechar La curva esta Doblo Bien Doblamos para el otro lado Y doblamos para el otro lado Vamos a dar un poquitito más abajo acá Y esto un poquitito más abajo Ahora empezás a seleccionar Las ramificaciones de cada curva Si querés hacerlo más cerradito Lo hacés más cerradito Para arriba Y empezás a seleccionar Todo lo que sale por adentro De cada curva Vuela y dejálo de afuera Y ahí ya empezás a ver tu diseño Tijera 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 No traje el bolsito porque no sabía en qué cararlo Igual después se puede continuar la torción Si, le das un poquito más, le vas dando Pero más o menos ya para que vaya Si vos en la parte de abajo le quedas flojás, corres el riesgo de que se te rompa Eso volverá a su lugar que suela, tendría que soldarte Si, estoy tratando de mantener lo que quede ahí firme Poner un alambrecito ajustadito como hice yo Yo hice con eso con una planta y me acuerdo que pasó Yo hice con un junipero el último que es La Santa Rita Ah, eso es el lado, muy bien también La agarré, la doblé, le di la forma y me crujió mal Y agarré, volví de vuelta para atrás y la ensinché Acá lo tengo en la Santa Rita Es la Santa Rita que puse el otro día que sacó flor Todo acá No, tengo que mandarlo yo Creo que es de San Juan Ah, mirá Tengo que mandarlo yo, el otro día El chico que sacó el sábado? Ese lo mando el lunes también ¿Es de San Juan ese? No, ese es de... no recuerdo dónde También es de una provincia Ah, mirá ¿Qué quiero hacer? ¿Un palo borrado? ¿Un sauce? ¿Qué quiero hacer? Es Marcos Sí, no, no me gusta ese diseño No, un sauce Sí A ver, ¿qué tenemos? El eucaliptus Agarré el rama de eucaliptus Si te llegas a quejar un eucaliptus Te rendieron todo Pero ahora cuando llego, es más, te digo Me voy ¿Un eucaliptus te agarró? Te mando la foto Traje tres, tres, cuatro ¿Sabes lo que hice? Agarré las botellas de Coca-Cola Las llené de tierra Tic Los planté y los metí abajo de una... De una chapa que tengo Y crecieron Mirá Entonces ahora los metí al sol No me di cuenta y me los agarraron las hormigas Así que ahora eché las hormigas Están sacando hojitas de nuevo No, no me empobré Tengo calito, no me acordaba Porque en realidad sabés por qué lo agarré, ¿no? Pensó que era sauce y llorón Pero yo estaba en otra cosa Estaba pensando en otra cosa, viste, no Y las agarré, traje Yo ando con la tijera Pero no eucaliptus La primera vez que escucho Si, yo también Lo voy a mandar Mirá que intenté hacer hasta podo Si no me salieron Todavía mi hermana me dice ¿Vas a llevar eso? Me fui a la escuela de mi sobrina A buscarla Y la tuve que esperar Y habían podado Y quedaron las podas, eh Y quedaron ahí Y empezó a seleccionar Estuve como una hora cortando ramitas, ramas Le sacaba las hojas Lo preparé Y agarraron todo Esto que sale en las curvas de adentro Eso es afuera Para mí es porque no lo pienso Te soy honesta, eh Pero ahora no son selecciones las que te vas a quedar para afuera, eh Si, ahora no No, no, estoy dejando algunas Algunas, no Las que más puedas, dejá Algunas va a crecer más y le salen a esa sobrevivir Claro, no, porque ahora necesitas verde para que salen adelante Claro, ahora eso, no te olvides que necesitas eso Cuando lo pensé que quería hacer, ¿cómo se llama esto? El sauce y llorón Cuatro y ninguno me prendió El sauce y llorón Y eso que se... Y lo tirás y te prendes Y no me lo prendió A mí no me prendió ni el equilámbar Habían podado justo en una... Es que es difícil este Es el de gascos chiquitos y finitos Y que... Pará, el... El eucalipto ¿Qué eran gascos gruesos o finitos? No, eran gruesos Ay, mostrá después Mostrá Le voy a sacar una foto Te traigo porque no sé qué hacer con eso No te digo que yo hago Pero hacer un vertical de eso Debe ser real lindo Esta es la persona que... A ver, vamos a mostrarla Dora Por favor, saludando a la cámara Dora Ella... Ella... Esquejó... Eucaliptus Eucaliptus De ramas gruesas Qué árbol ¿Qué árbol? ¿Qué árbol? ¿Qué árbol? ¿Qué árbol? Cuando fuimos a buscar a la nube Esas ramas que yo busqué ¿Viste? ¿Cuándo decís que lo puedo sacar de esta maceta y...? En agosto ¿Sabés que no me puedo acordar? A finales del invierno Lo que sí a ese es lo que le haría yo Pero yo te lo hace un sauce de llorón Y no me sale Ese tocón que me está molestando Para mí es... El sauce de llorón Es el árbol ¿Qué tengo que poner? ¿De cera? Después en... Nada más Canela ¿No tenés canela? No la traje yo hoy No me gustaba verlo Después de vuelta Está bien Volte este de acá Volte este de acá Yo les pongo canela y listo, nada más Sí, nada más ¿Cómo se llama ese? Este es un... ¿Jacarandá? ¿Jacarandá? Ah, un jacarandá El mío es grande El jacarandá Grandecito Me prendió porque prendió Nunca... No sabía Ahora me brotaron semillas de jacarandá y de acacias ¿Cómo vas a tener? Mmm... Yo pensé que era una acacia Lo confundí con una acacia de jacarandá cuando empezó a crecer, viste Y cantidad de pinos ¿Vas para una hora? ¿Pinos sí? ¿Cantidad? ¿Vamos para una hora? Bueno, vamos a hacer un video Bueno, vamos a despedir del directo, ¿sí? Este lo voy a subir directamente así como esta ¿Estamos? Hoy vinieron poquitos chicos Somos poquitos Jorge Su Y Dori Acá, ¿sí? Así que nada Nos vemos Hasta el próximo